Bueno, recientemente nos visitó personal enviado por la Secretaría de Salud a nivel federal. Nos vinieron a evaluar, no es certificación, los hospitales del gobierno son acreditaciones que necesitamos pasar. Vinieron unos acreditadores del estado de Guanajuato, que fueron los que anduvieron supervisando, que tuviéramos todas nuestras instalaciones que estuvieran trabajando al 100%. Más que nada nos vinieron a calificar o a supervisar o a acreditar la unidad de cuidados intensivos neonatales, que es en lo que se basa el Seguro Popular para gastos que le llaman gastos catastróficos, que quieren estar en conocimiento de que nosotros tengamos todo para que el Seguro Popular nos pague todo lo que consuman los niñitos, que son los que más consumen en cuanto a económicamente. Además del hospital, doctor, ¿qué otras unidades hubo? Bueno, vinieron a acreditarnos tanto al Hospital General como al Hospital Materno Infantil, acreditaron la unidad Uncapacit y la unidad de la Colonia del Mirador.